No, Marisa, Marisa No, Marisa El chico continuó un poco más del extremo Bueno, me vine con una súper invitada Y les voy a ser sincero, hasta hoy la conozco Me estoy dando el placer de tener este Bueno, el chico Este bollo, esta hermosura Y pues no me conozco muy bien como ella Para que la gente te conozca rápidamente O sea, ¿qué es de ti? Tenía un canal en Youtube Y bueno, que cerró fin No, pues gracias No, pues Bueno chicos, el video de hoy trata principalmente de tantas preguntas Sabes que me gusta mucho meterme en la vida a los demás Y que también ustedes conozcan un poquito más de mí Hoy voy a hacer unas preguntas a una persona Que ni sé cómo las va a responder, pero Vamos, primero las damas ¿Cuál ha sido el día más feliz de mi vida? El día que comencé a cantar el inglés Ese fue el día más feliz de tu vida Sí, total Algún recuerdo que eliminarías de tu vida Repito Bueno, sí, a mis sets Pero hay un recuerdo que eliminaré Y creo que ustedes ya lo conocen Que es la pérdida de una persona que O sea, además no quisiera recordar ese momento tan feo Porque para mí fue doloroso Ya Tu ejemplo a seguir avión es tu ídolo, o sea, a ver a ver Mi ídolo Tu ídolo, yo sé que tu ídolo soy yo Mi ídolo No tengo ¿No tienes ídolo? Yo ¿Tienes ejemplo a seguir? Yo ¿Un ejemplo a seguir? ¿Un ejemplo a seguir? ¿Un ejemplo a seguir? No, tampoco Imagínate Me fui Me volé de mi casa Por un día Y después me fueron a buscar a la casa del niño Con policía Y mejor dicho, de todo Me he quedado a dormir allá Y un cuento ¿Un capítulo más de Francisco? ¿De tu guantes? ¿Por qué? No, no No, no Normal ¿A qué hora fue que le hiciste ? Bueno, no, no, no ¿Has tenido la sensación de quererte suicidar? No, no Probablemente No Repite ¿Qué dijo? A ver No ¿Por qué aparece esta pregunta? Repite, repite, repite Repite, repite Yo sé que la va a responder con... Si te pagan Un millón de dólares ¿Saldrías en una película? No ¿Te gustaría tener una relación oculta con alguien de tu mismo sexo? No ¿No? Por ningún motivo me ha llamado la atención nunca un hombre El mayor El mayor rechazo que has tenido El mayor rechazo que has tenido Bueno, repite la pregunta ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido? ¿Se te han rechazado? A ver No, a mí ninguno me rechaza ¿Qué te pasa? No No, ninguno Ninguno me ha rechazado Yo no rechazo a ellos Estúpida, mi pelo, idiota ¿Te recuerdo? ¿Te consideras una persona feliz? ¿Y si negocio una persona? Sí Puro trame ahí de... Puro trame ahí ¿Te prefieres morir quemado? ¿O por un disparo? Y aún una vez se me prendió el pie ¿Puedo mostrar mi pie? Sí, dale, claro ¡A mí era aquí! Igual estaba bien Estaba jugando a los bomberos y tenía 9 años El día de... Pero no se rían Estaba jugando a los bomberos Estaba jugando a los bomberos Estaba jugando con papel Y entonces había un pedazo Un potaí de tíner Y yo pensé que era agua ¿Sabes? Ustedes saben que el tíner es blanco Es bueno, no es blanco Es así transparentico Así como el agua Entonces yo lo eché Y se prendió todo esa baile Y se me prendió el pie Ya Me imagino ¿De qué mate? Yo me imagino, me da risa Yo salí corriendo No Y me imagino, me da la metido en pie Muchas gracias Eres ¿Eso es para mí? No, para mí, obvio ¡Ah! ¡Wow! ¡Ella sí! Se auto-drifte ¿Por qué? ¿Por qué vas a decir que sí? No, no, yo no lo soy, tú lo eres Etsy Ah, ha sido cruel o malo con alguien en alguna ocasión Toda la vida lo ha sido desde que me conocieron Y aunque... Yo soy... 20 minutos Soy un poco odiosa, yo lo compré y eso Sí Sí Sí, se nota bien Sí Sí Vas Vas ¿Tienes tatuajes? Sí, ya todos lo saben Tengo familia y diamantes Tienes dos ¿Y tú? Ah, una pregunta ahí que tenemos que compartir Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro tatuajes ¿Dónde lo tienes? Tengo dos en el costillo acá No ¿Nas demostraciones? Claro, usted la tiene No ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Voy a tu WhatsApp No tengo celular No, gracias Esa huella quedaba espectacular Que hubiéramos visto su WhatsApp Gracias, yo que no fue el mío Porque igualmente no tengo conversaciones En el número de la huella Ay, pobrecito No Solo tengo un montón de cosas No 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 ¿Por qué escogiste ser YouTuber? ¿Por qué escojo ser YouTuber? Aproximadamente llevo un año en las redes sociales Un año y más En el cual estaba con Facebook Pero Facebook no genera dinero Que es lo más importante Para que es una persona que haga videos Así que me trasladé a YouTube Yo un mes En el cual ya me ha ido súper bien Etcétera, 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 etcétera Me ha gustado mucho la plataforma de YouTube Ahora mismo no estoy en YouTube Pero no lo hice por dinero No, ya sale Red Tubi Ay, qué riso Estúpido Estúpido Mi pelo Bueno, este... No lo hice por dinero Oye, pero las conoce todas las nombres y se va riendo No, no No lo hice por dinero O sea, me gusta Me gusta la comunicación social Me gusta la locución, el perismo Y todo lo que tenga que ver Me dice interesado ¿Perdón? Porque lo hice y dije No lo hice por dinero O sea, claro, porque es que esto es algo que apasiona ¿A mí también apasiona? Bueno Callaron Oye, pero y entonces Nada, nada fina Pero si son... Pero si son ellos Chica, espero que les haya gustado este video Tarte preguntas un poquito picante con esta súper chica Redes sociales para que todos esos chicos que están detrás de esa cámara te sigan Porque eres una chica muy buena Me imagino que levantarás algo pero Redes sociales y si tienes canal de YouTube, Facebook O sea, te regalo este segundo para ti, ya No me agreguen No quiero saber nada del video No, mentira En Facebook como Dana García con una sola N Y en Instagram como Dana Sophie G Eso Con una N Dana Sophie G con una N Ya, listo Ya tú, ya, ya todo el mundo te conoce Ya Ya, ya me voy a escribir Chao, chao Chico, saben que me pueden conseguir como ArrobaLuyGarcianJedidas También como ArrobaLestremoJR en Instagram También les pido que se suscriban ¿Qué hacía? ArrobaLuyGarcian Ah Me está enredando Ah, me está enredando Ah, me está enredando Es mi propio canal Chico, les invito a que se suscriban a mi... Que químico Chico, espero que se suscriban a mi canal de YouTube Que les den un me gusta Que comente Compartan con todos sus amigos Y pues revelan la verdad y la entidad está súper chica Así que... Bye ¿Qué va? Yo puedo responder Yo puedo responder Yo sí O sea... Una película con un millón de dólares Una película con un millón de dólares Pero es una Ya está por 50 mil